Daniel, ¿por qué te llamas güero? No, es muy buena pregunta en esto Estaba morseando No, 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 no Saldele, ponte a su amigo ¡Ah, chingada, padre! ¿Podemos cerrar otra vez, güero? ¡Ah, es una llave! ¡Es una montaña! ¡La punta! ¡Tomo así que me lo acepté! ¿4.0? ¡Ah! ¡Esta es una montaña! ¡Está muy corta, güero! ¡Ah, no, 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 no! ¡Está bien fin, güero! ¡Hazte la saco! ¡O después, ¿qué? ¡Muy bien, tú! ¡Ah, pero ya no lo puedo pasar! ¿Pero qué pasa ahora, güero? ¿El tuster, por qué? Sí, güey, tú me dices, ahí va ¿El tuster? Sí ¿Vas a entrar ahí, güero? ¿El tuster? ¿El tuster? ¿El normal? ¡Unido o patada, tú dices! ¡Ahí va! ¡Hazle un ratillo, hazle un ratillo! ¡Ahí te va! ¿Vale? ¿Tú dices, ya? ¡Ahí te va! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí te va! ¡A la patada, güey! ¡Ahí te va! ¡Andale, con la pegopila! ¡Soré!